La familia de André Marín lanzó un comunicado. ¿Qué fue lo que dijeron? Soy Alex Esparza y te cuento lo último en Tendencias, aquí en Tendencias Los Chivetes. Como es bien sabido, el reconocido analista deportivo André Marín falleció a los 52 años de edad el pasado 16 de septiembre. Ante esto, la familia de André Marín se tomó unos días y decidió lanzar un comunicado en el que mencionaban qué es lo que harían con las redes sociales de André. Primero que nada, agradecieron por el apoyo, cariño y respeto que han mostrado hacia él y su familia. Entre los puntos más relevantes de este comunicado fue el anuncio de que las redes de André Marín seguirían activas. Esto para seguir recordando el gran peso y legado que tenía él en el mundo del deporte. El encargado de seguir llevando estas redes y que desea seguir los pasos de su padre, será nada más y nada menos que André Marín Jr. Para cerrar, se dijo que están comprometidos a asegurar que la calidad y el respeto por la profesión al deporte que tenía André Marín seguirán estando ahí, convirtiéndolos como un sello distintivo de su legado. ¿Tú qué opinas al respecto? Haznoslo saber en los comentarios y sigue aquí en Tendencias Los Chivetes. ¡Gracias!